Desde la grilla artística que fue volver a la raíz de nuestro festival, cómo nació, este año tenemos una grilla 100% folclórica, así que bueno, acá disfrutando de este show, de esta gran cantidad de personas que nos vinieron a disfrutar, y además con todas las propuestas que tiene este predio, no solo baile, humor, música, arte y muy buena gastronomía. Bueno, decías volviendo a las raíces, mucho folclore, en esta noche van a estar los tequis. Sí, así es, dentro de muy poquito ya vamos a poder disfrutar de todo el folclore jujeño, con todo el carnaval y la fiesta que traen los tequis, así que bueno, a punto de explotar nuestro predio. Un lleno total, ¿mañana? Y mañana, bueno, vamos a estar también con presencia de unos clásicos del folclore, como son los Carabajal, también vamos a tener humor de la mano de Cacho Buenaventura, Jessica Benavides, bueno, los de Zucchia, y también nuestro escenario se presta y participan todos los que son los grupos locales y regionales en la provincia de Córdoba, para darle este lugar a ellos que puedan también mostrar su arte, su talento, en un escenario con la técnica y con la producción que tiene nuestro escenario, que es uno de los más importantes que tiene la provincia de Córdoba, en esta Córdoba festivalera, que recién comentábamos en conferencia de prensa, ¿no?, en esta seguidilla, y muy contentos de dar comienzo al primer festival del Valle de Calamuchita, así que, bueno, con muchísima gente disfrutándolo. ¿El movimiento turístico acompaña en esta primera quincena de enero? Sí, la verdad que sí, estaba un poquito demorado ahí diciembre, creemos que, bueno, por el mundial y por la extensión de clases se demoró, pero ahí por el jueves, antes del primero de año, bueno, se vio ya todo el ingreso al Valle de Calamuchita y a Embalse, y la verdad que muy contentos, muy agradecidos que los turistas hayan elegido una vez más nuestra localidad y ver colmadas las playas, los paradores y nuestro lago, el lago más grande que tiene la provincia de Córdoba, lleno de gente haciendo actividad náutica, la verdad que nos pone muy contentos, trabajamos para eso, así que, bueno, se espera una muy buena temporada para todos y la verdad que lo festejamos porque el sector turístico lo necesitaba. ¡Gracias!